El artista uruguayo 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 Bueno, soy Luis Kamretzer un artista uruguayo desde los 14 años cuando alguien decidió que yo tenía que ser artista a los 16 entré en la Escuela de Bellas Artes y desde entonces estoy metido en esta cosa ambigua que se llama arte que a lo largo de los años se me aclaró de que en realidad la palabra arte tiene muchos significados sería mucho más simple si no existiera por un lado arte es un sistema de producción de objetos comerciales y por otro lado es una manera de afectar a la cultura y a la sociedad que es lo que no se enseña en general en las escuelas de arte pero que es la parte más importante en lo que a mi respecta desde muy temprano ya en la Escuela de Bellas Artes me interesé en cómo desaprender lo que me estaban enseñando y por lo tanto en cómo se distorsionaba la educación a través de un plan de estudios que era increíblemente reaccionario y que todavía no encontré un sustituto ideal y en parte no encontré un sustituto ideal porque justamente la palabra arte implica que el arte es una disciplina separada de otras disciplinas y es en ese sentido que creo que fui enfocando cada vez más en la noción de que el arte no es una disciplina sino que es una metadisciplina y que es una forma de pensar y una forma de resolver y de formular problemas o de formular problemas y resolverlos y que por lo tanto está por encima de todas las otras disciplinas incluso la ciencia la ciencia es una disciplina mental que se limita a la lógica a la secuencia a causa y efecto a la experimentación repetible y a la aplicación práctica en última instancia mientras que el arte abarca todo eso y todo lo opuesto de todo eso y por lo tanto es el campo en donde uno puede imaginar lo posible y lo imposible y es el campo que todos deberíamos estar ocupando sin dejárselo a un monopolio de personas llamadas artistas que me parece una separación artificial me parece que la actividad de artista como la del maestro tiene que ser autodestructiva en el sentido de que si tiene éxito significa o se representa por el hecho de que uno ya no es necesario el buen profesor genera estudiantes que se independizan lo antes posible por lo tanto ya no necesitan al profesor y el artista que tiene éxito en la función de afectar a la sociedad y de mediar entre el universo y el consumidor tiene éxito recién cuando el consumidor deja de consumir y se convierte en un creador independiente que por lo tanto no necesita al artista la misión para mí ya no es una separación entre educación y arte sino que la autodestrucción es integrada y me veo como que todo lo que hago es educativo y todo lo que hago en el campo de educación es artístico la educación que no es creativa es mala educación la creación que no es educativa es mala creación y la meta última de todo esto es lograr el empoderamiento total del recipiente de lo que hago de lo que pienso de lo que presento en ese sentido yo creo que el arte hoy cambió de posición ya no es una relación entre artista y objeto que permite que sirve de válvula terapéutica al individuo que produce el arte y que pasa a ser una relación entre el objeto de arte y el receptor y que es un proceso comunicación y pedagógico por lo tanto toda comunicación es pedagógica donde el que emite el mensaje trata de convencer al que lo recibe de algo y es una relación pedagógica que hay que asumir porque la comunicación puede ser buena o mala y si es pedagógica uno ya sabe como tiene que ser buena en ese sentido personalmente me estoy saliendo de la producción artística me estoy metiendo cada vez más en el proceso más teórico y más vago que se llama educación en el día de hoy y lo veo separado de la comprensión o el entendimiento convencional de lo que es educación que hoy día es entrenamiento y no realmente educación o sea todo el proceso educativo está enfocado en entrenar gente que funcione en el campo laboral consigue un empleo y sobreviva económicamente funcionando para una estructura que necesita ese trabajo que si no lo necesita crea desocupación pero no es un proceso que se dedica a desarrollar a individuos en su potencial creativo y hacerlo un contribuyente efectivo de cambio un agente de cambio cultural y social para un mejoramiento de la sociedad entonces la última meta para mí no es hacer arte la última meta para mí es en realidad mejorar el nivel ético de la sociedad dentro de eso la política para mí es un juego de estrategias para lograr esa ética y la parte de producción artística es un accidente biográfico mío que me deformaron de muy joven y podría ser zapatero podría ser carpintero podría ser otra cosa pero lo que sí tengo claro es que cualquier producción de objetos que yo haga sería dentro de ese esquema ética política producción y en ese orden y me parece importante comunicar ese orden y si uno entra en el proceso por alguna otra entrada lateral termina no entendiendo la responsabilidad ética del proceso y produce dentro del esquema que se le impone y no dentro de del campo imaginario infinito que tenemos cuando pensamos artísticamente que se le impone se le impone no 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 no